Las quemaduras pueden ser de primer, segundo o tercer grado en función del nivel de afección que tengan sobre el cuerpo humano. En primer lugar, las quemaduras de primer grado son aquellas que afectan a la epidermis, por lo que se trata de lesiones superficiales y dolorosas, aunque éstas sanan en pocos días y no dejan cicatrices. A continuación se encuentran las quemaduras de segundo grado que afectan tanto a la epidermis como a la dermis, por lo que resultan lesiones superficiales y profundas, con presencia de ampollas rellenas de líquido en su interior. Finalmente, las quemaduras de tercer grado son aquellas que afectan a todos los estratos de la piel, incluido el tejido subcutáneo, los músculos, los nervios e incluso el hueso. Éstas pueden llegar a ser indoloras, dejando la superficie de la piel totalmente seca y con grandes costras, por lo que dejan cicatrices permanentes. ¡Gracias!